Pues antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Voy a jugar una rune... No me da para jugar con la paradoja, porque pide... Te pide créditos y tengo 4 y me pide 5. Así que lo que haré es ganarme el pasado de algún personaje. El de Soler. Soler of Astora. ¿Qué pasa, crack? Vale, vámonos. Y reducir un poco también el coste de la llave de la rata, ¿vale? Así que, con la calma. Vale, full calma, chicos. Run de farmeíto. ¡Ah, que hay dos! ¡Hostias! No sé cómo he dolleado eso, eh. Soy buenísimo, tío. Nah, soy muy bueno en este juego, eh. Soy muy bueno, gente. ¡Yuhuu! ¡Uepa! Tengo unos reflejos ya en este juego. Muy fácil, ¿no? ¡Olé! ¿Dónde está el mago? Ahí. Cerdo. ¡Uff! ¿He cogido la llave? Sí. ¡Venga, tontín! Bueno, gracias a todos los que me dais consejos día a día en los comentarios. Y sobre todo en el canal de Discord, ¿vale? Gracias por tomaros la molestia de venir al canal de Discord a dejarme vuestros consejitos. Ahí es donde más los leo, ¿vale? Leo los comentarios de YouTube también, pero es donde más leo el Discord porque el Discord lo tengo en el móvil. Estoy todo el rato con el Discord abierto, ¿sabes? Por cierto, es donde más contesto mensajes por Discord, por el canal de Discord. No por privado, por canal de Discord, ¿vale? Por si queréis venir y saludar o algo el canal de Discord, coño, que está en la descripción. Somos más de 5.000 personas ya, ¿eh? En el Discord. No hay tanta actividad como otros servidores, evidentemente. Pues la gente viene, yo qué sé, para ver los mods de Isaac y poco más, pero... Es un server bastante vivo, estoy contento, ¿eh? ¡No! Eso me pasa por dos yards, un lateral y no hacia adelante, tío. Me queda dos yards siempre hacia adelante, tío. Es la primera norma de este videojuego. Como tonto. Va, aquí no hay nada. ¡Uf! Esto tiene muy buena pinta, el arma dragón. Calidad A. Dispara balas que tienen probabilidad de quemar, ¿no? ¡Uf! ¡Qué buena pinta! ¡Ruge! Voy a probarla, a ver. Pega bien, ¿eh? Esta arma pega bien. Esto es un objeto pasivo, ¿no? Gancho. Permite al jugador no sé qué. Me permite robar y... Vaya gallo me acaba de salir, espérate. Me permite robar objetos de la tienda, ¿eh? Me permite robar objetos de la tienda. Cuidado. ¿Puedo robar lo que me dé la gana? Ah, pero claro, robar aumenta la maldad, ¿no? O sea, claro que puedo robar lo que me dé la gana, pero bajo mi propio riesgo. Por el tema de la maldad. Voy primero al... Al este. Oye, es el tiempo que nos enfrentaba a este, ¿no? No me hagas predix, cabrón. No, gerier. Tío, utiliza los fogueos. Es que pareces bobo. Sí soy. Vale, ¿qué es esto? Blesser estándar. Dispara no sé qué. Vale. Ah, soy bastante tonto, ¿eh? Vale, aquí no parece que haya camino secreto, ¿no? Aquí tampoco tiene pinta de que haya nada secreto. Aquí tampoco. Aquí no creo que lo haya tampoco. ¿En la tienda? Tampoco, gente. ¿Cómo puedo robar? Vale, solo quería la llave. No voy a robar nada más. Pues nada, no sé dónde está la sala secreta, lo siento. No sé dónde está la sala secreta. ¿Cuánto te sube robar? Te sube uno, ¿no? Ah, espérate. Podemos hacerlo del televisor, ¿no? ¿Podemos intentarlo de la tele? Vale. Si me acuerdo, después la cojo, ¿vale? Coño. Un encasquillado ya. ¿Pero cuánto me ha subido la maldad? ¿Cuánto me ha subido la maldad? Tío, me encanta el marine porque es muy preciso, ¿eh? Disparando. Y eso, me gusta. Mira la dinamita, pobrecito. Está atrapada ahí. ¿Listo? Vale, en este piso hay que reducir el precio de la llave. Es muy buena esta arma. Pega mucho. ¿Esto qué coño es? Estrella y secada. Activo. Mientras está activo, el jugador es invencible. ¿Perdón? ¿Y cuánto dura esto? Dios. Pero me da pena dejar el gancho. Quería seguir robando. Pero también me quiero llevar el... Nah. He perdido el activo ese. Véale. Cabrón. No puedo hacer nada. Lo pierdo. Se ha ido. Me lo ha robado. Quiere robar primero en la tienda, tío. Vale, supongo que eso me enseña una valiosa lección. A explorar primero antes de abrir los cofres, ¿no? Me dais, por favor, munición. Para este que se espere. Él come armas. No tengo armas para ti. Solo tengo dos... Bueno, tres con la base. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, cofrecito! Azul, además. Y uno verde. Joder. Qué cantidad de llaves me piden. Y no salen las llaves, eh. No salen las cochinas llaves ni para atrás. Ahí tengo una llave. El mapa. La llave 522. Vale, pues me llevo esto y esto. 433. Está bien, ¿no? Seguro que es un arma. ¡Ah! No me gusta este que dispara órbitas de planetas. No sé qué. No me mola nada, ¿eh? Voy en el boss y si me da una llave abro el azul. No, la anaconda, no. La odio. Te odio. Te odio. No, la anaconda, no. Vale. Sencillo, ¿no? ¿Qué es esto? Revolver de solete. A six-shot revolver that increase coolness. Me gusta. Lo he mandado llaves. Voy a por la tele. ¡Ah! Pero si llevo la tele, pierdo la estrella de mar. Bueno. Shit happens, ¿no? ¿Basurín? ¡Ah! 419. Bueno. Prefiero llevarme la tele, ¿eh? Buah, me da pena dejar la estrella de mar. Es muy OP, tío. La estrella de mar. A lo menos me ha parecido bastante OP. Entonces, tengo que llevar esto a la herrera, ¿no? Pum, 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 pum. El arma ese de planetas, te juro que... Esto pega bien, ¿eh? Este revolver pega bien. Un momento me pica el pie... ¡Ah! Me pica la pierna, ya. Si hago roll, se me cae la tele. Lo que tengo una pregunta. Si se me cae la tele, ¿se la puede llevar la rata? ¿Se la podrá llevar la rata? A ver. Bueno, no. Que la lío. Toma. Te reventé en el aire, bobo. Me están llamando. Un momento. Un segundo, chicos. Que creo que era... Igual era mi hermano. Dadme medio segundo. Sí, era mi hermano. Te llamo en 40 minutos. Te llamo en 40 minutos. Perdón. No estoy. Luego le llamo. ¡Ole! Atajo, supongo, ¿no? Voy a gastar esta, tío. ¡No! Ese es de capa, ¿eh? Me da igual recibir daño. Míralo, el de la capilla. Míralo. Aquí hay una capita. Míralo. Hemos conseguido uno. Vale, supuestamente hay que dejarla hasta que se vaya, ¿no? No te vayas a caer, bobo. Vale, se ha ido. Estupendo, tío. Tenemos uno ya. Me ha costado una armadura, pero bueno, está bien. ¿Esto qué es? Ah, esto es cuando... Calidad. Ah, objeto mal cargado. Dispara rápido. Proyectiles penetrantes. Hostias. Pistol arco. Ah, pero no tengo dinero para llevármelo. ¿Me das algo bueno? ¿Qué cojones es esto, gente? Jun, que duela. ¿Qué mierda me ha dado, cojones? ¿Qué tira ladrillos? Ah, los stunea, ¿eh? Hostia, pega bien. Pega que flipas, ¿eh? Joder, lo que pega esto. Pues está guapa, ¿eh? Ahí los atraviesa a todos, ¿no? Ah, me quedo pillado en la mesa. Es que tengo como miedo a dodgear, ¿sabes? Se me va a caer la tele, pero ya está. No pasa nada. Tengo como miedo a ese roll, porque como se cae en la tele, ¿sabes? No quiero dejarla atrás. Como si fuese fin del mundo, ¿sabes? Tengo que estar pendiente de recogerlo todo el rato, tío. No quiero dejarla por ahí tirada. Cabrón. Si lo dejo por ahí, me imagino que se lo llevará la rata, ¿no? La cabrona esa. Cuarenta balas me quedan. ¡Olé! Vale, voy a mirar todo el rato si tengo el arma. Si tengo la tele, que diga. Para no dejarla atrás. ¡Ey, mira la puerta! Está toda reventada, pobrecita. Vale, un fogueo. Otro cofre verde, tío. Full cofres verdes, ¿eh? Necesito munición. Vale, ¿cómo cruzo? Vale, no. No hace falta cruzar. Tengo que ver si como cruzo y se cae la tele al agua. Vale. Está todo limpio. Voy con esta arma. Espérate, voy a poner un ladrillaco. A ver cuánto pega. Vale. No pasa nada si dejo ahí la tele, ¿no? Opa. Opa. A casa. A casa, pete. Mira, tontito. Aprende a jugar. Aprende a jugar. Aprende a jugar. Llave de esto. Cuando voltean mesa. De esto. La tele. Vale, tengo una llave. ¿En cuál lo invierto? ¿En este? Esta es la escopeta, ¿no? Dispara escopetas. Bueno, a ver. Puedo comprar una llave aquí. Y abrir el otro que es un objeto pasivo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un activo. A favor de la fortuna. Me habría rentado más. ¿Puedo darle más al...? Aquí no hay. ¿Le puedo dar más armas a esto? No. Vale, tengo la tele. Perfecto. Vámonos. Pam, pam, pam. Vamos bastante bien, ¿eh? Voy a probar la escopeta esta. No me gusta nada, ¿eh? Está gracioso que las disparan y cuando caen explotan en da... O sea, hacen... Disparan, vamos, la escopeta. Buah, pero el daño es mierda, ¿eh? Pura. El daño es mierda pura, ¿eh? Así te lo digo. El daño es bastante mierda. Madre mía, qué asco de arma. Dame mi tele. Ya que estoy la descargo entera, ¿no? Quizá tendrá alguna sinergia que valga la pena, digo yo. Tiene bastante empuje, eso sí, ¿eh? O sea, los empuja y los manda a Narnia. Porque salen como copias. ¿Veis? Salen como... ¿What? No lo entiendo. Salen como copias. ¿Eh? ¿Qué cojones es esta habitación? Set the player curve to zero al cambio de cinco shells per point of course. ¿Qué son cinco shells? Ah, monedas. ¡Ojo! Purificado. ¡Oh, imbécil! El puto pozo. ¡Oh, munición! Vale, espérate. Con esto. Gente, ¿cómo hago? Vale, la he perdido, ¿no? He perdido la tele, ¿no? Lo sabía. Pero ¿cómo coño hago? ¿Cómo cruzo? No entiendo. Mira que lo sabía, ¿eh? Os lo dije en el piso anterior. Dije, ¿se va a caer el arma? O sea, voy a perder el arma como... O sea, el arma, el activo. Efectivamente, lo he perdido. He perdido el objeto activo por rolear. ¿Cómo cruzas entonces? No entiendo. No, no entiendo. Me tenéis que explicar, ¿eh? Bueno, se habrá caído al ascensor. Podré encontrarlo en el ascensor. Estaría muy bien, ¿eh? Sería tremenda salvada de culo como estén al ascensor. Sería bastante epicardo, ¿eh? A ver. Sería muy epicardo que esté aquí la tele. No, no está la tele. Pues nada, no tengo ni idea de cómo lo hago. Si la tele se me va a caer al rolear de un precipicio. Ah, perfecto. Ah, perfecto. La peor habitación del juego, tú. Me han reventado. Me acaban de reventar. Es que no sé qué arma usar. Dos o una mierda. Bueno, y la que no es una mierda, no quiero gastarla, ¿sabes? Es que el arma dragón esta es la polla. No quiero gastarla. Espera, esta es una mierda como una catedral. Venga, tontín, aparta. ¿Qué pasa? ¿Otra vez el fantasma este? Me ha salido 30 veces ya. ¿Cuánta maldición tengo? Mira el link. Estoy que haciéndolo varias veces, ¿eh? Lo del link. Vale. Toma esta mierda, anda. Gracias. Me están matando, güey. Bueno, por aquí no se me ha perdido nada, ¿eh? Por ahí no se me ha perdido absolutamente nada. Oh, ¿tú quién eres? Ah, tiene la rascada. Posión débil de plomo. Reflejo a las balas. ¿Qué basura de objetos me estás vendiendo, hijo? Para venderme esas costras de ítems no me vendan nada, ¿sabes? Buenas, heriores, por no rolear. ¿Esto qué coño es? Cañón de viruela. Joder, me he dejado un montón de puertas todavía. Tío, estaba súper cerca, ¿eh? Estaba ya en la cámara cuatro. Pero ¿cómo coño salto precipicio sin perder la tele? Es que no lo comprendo. Vale, boss. ¿Qué pasa, Link? ¿Qué es esto? Ah, el de sinergias, ¿no? ¿Qué es esta weá? Corazón de hielo pasivo, CBA. Te tengo que tener de corazón, recibir daño, libera. Vale. Hielo de arma dragón. Lo he abierto con esta arma precisamente para buscar la sinergia, ¿no? Mira. Dragon fire shoots a blue fireball that has set to burn... Vale. Ok. De puta madre sinergia, gracias. ¿Y por aquí qué hay? ¿What? Vale. Me acaban de reventar. Y me siguen reventando. Me siguen reventando, tío. Ya no estoy maldito. Vale, voy a comprar esto. Qué poco daño le hago, ¿no? Vale. Lo veo. Lo veo. Vale. Uff. ¿Cómo he doyado esto, tío? Vale. No me ha tocado. Jódete, cabrón. Maravilloso. Alma de arma. Ojeto pasivo. Añade un contenedor de corazón y tras morir el jugador reaparece al principio del piso. Con un contenedor de corazón. Todos los enemigos previamente asesinados volverán a aparecer. Y si el jugador ha llegado a una localización donde ha muerto... Vale, vale. Si el jugador llega a la localización donde ha muerto, volverá a la normalidad. Eso está roto, ¿no? Vale, chavales. Me sabe muy mal por la tele, ¿eh? Me sabe muy mal. Pero vamos, no entiendo cómo puedo cruzar el foso sin que la tele caiga al foso y la pierda. Parece una tontería de pregunta, pero... ¿Cuántas balas me quedan? Trece. Vale, quedan dos. Ok. Esta es muy lenta, tío. Voy a gastarla igualmente, pero es demasiado lenta. No me gusta. Uh, qué rico, ¿no? Esto. El juego a veces se porta bien contigo. Y te dan lo que necesitas. ¿Olé? Déjame en paz. ¿Dónde está? Ah. Perfecto, tío. Voy a gastar esto. Que este rifle no me hace mucha gracia, ¿eh? Muy preciso, dice. Me encanta su humor. Qué malo es. Qué rifle tan malo, tío. Qué rifle tan malo, tío. Déjame. Asqueroso. Joder, entre que el arma es una mierda y el tío dos ya. No le doy una, ¿eh? Vale, me doy una conexión esta. Pa, 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 pi, pa, pa. Vale, qué tonto. Qué pesado. Mira la dispersión del arma. Es una locura. Vale, por Dios. Voy a cogerlo con este. Ay, me quemo. Uf. Me da cuenta tiempo, ¿eh? De la quemadura, joder. Normalmente no me doy cuenta tiempo. Ay. Bueno, que no me maten ahora, ¿sabes? Ay. Uf. La puta bomba esta. Yo, espérate, ¿con qué le pego, tío? No. 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 ¿Qué hace? Eso que rebota. Sí. Vale, debería morir en breve, ¿no? Señor, usted, ¿por qué no ha muerto ya? Ahora. Joder. Me ha costado, ¿eh? Se ha caído algo. Es que se caen las cosas, loco. Se caen las cosas. ¿Qué es esto? Ah, la habitación secreta, vale. Qué rabia me da que se caigan las cosas. Buenas, herias. Lo que aguantan ya los balines. A ver, señora herrera. Ay. Viga de madera. Vale. 48. Perfecto. Ey. Brazo a repuesto. Ese brazo se lo hice a buey para reemplazar el que perdió. Tenía que llevarlo a la brecha, pero siempre estoy muy ocupado. Si se lo llevas a cadencia y buey, te lo agradecería. Seguro que yo también. Tengo que tener una forma de volver arriba, claro. Si encuentro alguna forma de volver arriba. Por Dios, cállate, coño. Alguna forma de volver arriba. Ganando la run, ¿no? No era aquí. Era aquí donde estaba el fogueo. Donde tenía que usarlo era aquí. Buenas, herias. Buenas tardes. Este me vende cambio de... Ah, cambio de dinero. Imán. Fogueo mesate. ¿Cómo encuentras esta sala? ¿Sabes? Joder, macho. Complicado eso. ¿Qué? ¿Qué es ese globo? Entrega. Brazo enviado a recámara. ¿What? Eh, basurín. Míralo, me encanta. Me hace muy feliz basurín, eh. El cabrón me hace muy feliz. Eh, ¿qué es esto? ¿Por qué sale el brazo aquí? No entiendo. Gente, ¿qué es esto? ¿Por qué sale aquí? Ah, sí, ya estaba abierto. Tiene que usarlo aquí el fogueo. Ay, soy gilipollas. A unos niveles. Soy imbécil a unos niveles. Vamos. De escándalo. ¿Por qué me sale ahí esto? Espero no perder lo del brazo, la verdad. Ay, no le di el mapa, el link. Me olvidé. Vale, mira, dame esto. Dame un fogueo. Y medio corazón también. Voy a utilizar el fogueo aquí. Porque soy un puto mongolo y lo usé mal. Pistola de bengalas. Aquí no veo qué hay que hacer, eh. Aquí no veo si hay que hacer algo. Bueno. Me paso la run. Llena de errores, llena de cagadas. Pero me la paso como un pro. Dale, basurín, coño. Explícaselo, joder. Que puedo quitar el arma ahora, ¿no? El arma dragón esta. Quitanme los que antes. No tengo fogueos. Mira, basurín, ¿cómo se lo explica? Puto amo, tío. Basurín, ¿cómo se lo explica? Vaya putísimo amo, eh. Papapim, pam, 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 pam. Vale, una más, ¿no? Tío, me hago el dragón casi siempre sin que me toque. Es increíble. Siempre cojo esto, no sé por qué. Costumbre ya. Vale, pues voy a por mi pasado, ¿vale? Y así desbloqueamos el arma secundaria. Quita de en medio. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Olé! Tío, no es tan difícil el juego como pensaba al principio, eh. Pero es igual que Isaac. Es cuestión de aprendizaje y repetir, y repetir, y repetir. Pero Enter the Gungeon se me hace más fácil que Isaac, de hecho. Abre, coño. Este era complicado, este boss, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Así que ahora invoca bichos, el cabrón. Cuando invoca bichos es la parte más difícil. ¿Qué me ha dado ahora? Full Doom el fuego, es una pasada. ¿Cómo puede ser, tío? Que la cazadora sea ultra fácil. Y este es súper jodido, eh. Tengo fogueos, tengo fogueos. Como último recurso. Bueno, a ver, ultra difícil no es. Pero sí que se las trae este combate, eh. Que le vienen más tontos. Morir, cabrones. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Este pasado está guapísimo. Vale, muerto. Este pasado está guapísimo, eh. Es complicadillo y tal, pero está guapísimo. Nos ha salvado, bla, bla, bla. ¡Ole! Pues con esto hemos desbloqueado la arma secundaria, ¿no? Bueno, secundaria. La skin del arma. Vale. ¿Ahora qué? ¿What? ¿Y el arma? Ah, vale. Ok, 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 ok. Creí que era otra estatua. Y decís, ¿y mi estatua, tío? Vale. ¿Le ha llegado el brazo a este hombre? No entiendo. ¿Por qué no le ha llegado el brazo? No sé. Amigo espacial. A ver cómo es el arma. ¿Por qué no le ha llegado el brazo? Eh, qué guapa, ¿no? Está muy guapa. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente, chaito. Buenas tardes. Gracias por ver el video.